Música Y ese cartón ya que están todos listos ahí en casa Así al final se les va a caer Ay, que se les cae No, 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 no mames No, 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 no Ay Debe tocar la malla Debe tocar la malla Debe tocar la malla, si no, no vale Ay, que se cae ahí 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 A ver, acérdete que ya va a acabar Si, tocar la malla ¡Avila! Buena No 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 ¡Gracias!